Estimados colegas, para mí es un honor presentar en esta ocasión los primeros avances, los avances iniciales de nuestro proyecto de investigación Biografías Intelectuales de Académicas Latinoamericanas. En esta investigación nos acompañan académicas de varios países, entre ellas está una servidora que coordina el proyecto, la doctora Edith Castañeda, que trabaja en la Escuela Normal de Chalco y también es investigadora, historiadora de la educación. La doctora Andrea Torres, que trabaja historia en general, historia en general, pero también historia de la educación y que ahora está incursionando en un nuevo capítulo de su campo de trabajo, que es la historia de la educación de las mujeres. Y la doctora Martina Alvarado, que trabaja en la Benemérita Escuela Normal del Estado de Zacatecas y que también tiene ya varios años trabajando historia de la educación. Como les decía, nuestro proyecto se llama Biografías Intelectuales de Académicas Latinoamericanas. Este proyecto es el primer resultado de un seminario que, digamos, en el que participamos las autoras de este primer avance y otras investigadoras de varios países y que tenemos el gusto de reunirnos periódicamente en un espacio que nosotros hemos denominado Aquelarre, porque quienes participamos ahí sabemos de sortilegios, hechizos y también de convocatorias arriesgadas. Bueno, entonces quisiera yo presentarles la introducción del proyecto. Si me hacen favor de pasarles exactamente. Bueno, entonces, en primer lugar decirles que la historia de las mujeres en plural se transformó en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de obras que son emblemáticas, como el segundo sexo de Simone de Beauvoir y por movimientos sociales feministas de diversos signos. Una cosa que a mí me llama mucho la atención y que conviene resaltar es que los movimientos feministas han acompañado el avance de la teoría y viceversa. El avance de la teoría ha acompañado a los movimientos feministas. Me consta que este proceso de interlocución entre la teoría y la práctica y de acompañamiento no es una constante en el terreno de la investigación. Y tampoco en el terreno de la investigación educativa como campo especializado. Bien, digamos que en este sentido, la historia de las mujeres que se empieza a escribir, como acabamos de señalar, en la segunda mitad del siglo XX, logra tener ciertos avances que para mí son muy significativos porque pone sobre la mesa de las discusiones un objeto de estudio que hasta antes no se había explorado, que es la historia de la historia de las mujeres. Sin embargo, hay, digamos, otro momento que a mí me parece que constituye también un parteaguas, que es cuando se incorpora a la historia de las mujeres o a la historia de la educación de las mujeres, la perspectiva de la perspectiva de género. El género inaugura un paradigma que va a ser fructífero y que marca una diferencia con respecto a la historia de las mujeres, porque la historia de las mujeres la situaba a ellas en diversos contextos y trabajaba un poco las relaciones de su pasado con su presente, etc. Sin embargo, la historia de género lo que permite, en primer lugar, es dar cuenta de que efectivamente nosotras somos mujeres, pero no porque nacimos con un cuerpo sexuado con ciertas características, sino somos mujeres porque además de ese cuerpo sexuado con ciertas características, tenemos o asumimos una serie de significados culturales que defunden a las mujeres. Ahora, esos significados culturales en una sociedad patriarcal, pues, marca unas definiciones que sitúan a las mujeres como parte de unas relaciones de género que son jerárquicas y que ya vimos también, o podemos ver a lo largo de la historia, que no solamente son jerárquicas, donde la mujer ocupa un lugar subordinado y los hombres un lugar de dominio, sino que además esas relaciones de género pueden ser violentas, pueden ser excluyentes y normalmente son de dominio. Lo que la historia de las mujeres con perspectiva de género nos demuestra es que el patriarcado encierra muchos contenidos culturales que permiten adscribir a un género y a otro ciertas características que son supuestas, son representaciones. Digamos que, bueno, habría que ver qué tan cercanas están esas representaciones de la realidad dura. A mí también me parece muy importante decir que cuando trabajamos género y aparecen los hombres en relación con las mujeres, bueno, entonces tenemos a la sociedad completa, ¿no? Porque la sociedad completa está formada por hombres y por mujeres y la relación entre ambos, que son relaciones de género, nos permiten dilucidar cuáles son las características que determinadas sociedades y en ciertos momentos históricos han impreso a estas identidades que a veces las mujeres asumimos y otras veces refutamos. A mí me parece que la otra parte de, digamos, de este avance que implica la perspectiva de género tiene que ver con una militancia activa feminista que se ha ido transformando, ¿no? No solamente se han transformado los géneros, porque digamos que antes se podía decir que había hombres y había mujeres y ahí terminaba el catálogo, pero hoy sabemos que la cuestión del género es mucho más amplia, mucho más diversa y que tiene que ver con constructos subjetivos e históricos que no tienen límites o que tienen límites que se pueden romper. Y, digamos, esa articulación de la perspectiva de género y de la historia con perspectiva de género con los movimientos sociales, a mí me parece que abre la puerta para una aseveración importantísima que tiene que ver con las posibilidades de transformar de manera profunda las relaciones de género. No nada más poner en duda el patriarcado, sino poner en duda el lugar que las mujeres ocupamos en las sociedades y también las relaciones que establecemos con los otros géneros. Y esa posibilidad de transformación profunda viene de la movilización feminista, que es una movilización social. Bueno, me parece que esos son elementos claves que nosotros intentamos incluir dentro de nuestro proyecto de investigación. A mí me parece que hoy en día la violencia de género es un componente que está presente y yo diría que nuestro país tiene unos rasgos irrefutables, ¿no? Los datos que el propio gobierno ofrece a la sociedad son muy preocupantes, porque los feminicidios ocupan el primer lugar en términos de asesinatos en México. Los feminicidios son hoy por hoy el problema más grave de la violencia en México. Y ustedes saben que el problema de la violencia en nuestro país es un problema grave que no se ha podido resolver. Bueno, a mí me parece que precisamente esta ruptura del estatus quo que condena a las mujeres a ciertos papeles sociales, a ciertas ocupaciones, a ciertas misiones de vida, pues son puestas en tela de juicio y son replanteados desde la historia de las mujeres y también desde la historia con perspectiva de género. Y creo que aquí viene el otro gran elemento que es la educación. O sea, a mí me parece que las mujeres que toman la vanguardia son las mujeres que se han atrevido a luchar. Cada quien a su manera, porque no siempre ha sido con una militancia activa, digamos, de movilizaciones callejeras, sino a veces se han quedado en el terreno de la academia, pero desde ahí han proyectado cosas muy importantes, ¿no? Y eso es en el terreno de lo público. Cuando hablamos del terreno de la subjetividad, vemos unas mujeres que se han, digamos, propuesto proyectos académicos que saben que muchas veces van a ponerse en duda en tela de juicio por provenir de mujeres, pero que buscando ellas sus alianzas, sus interlocutores, ha logrado hacer visibles y audibles y hoy por hoy tenemos mujeres con una obra muy importante reconocida por propios y extraños. Bueno, yo quisiera hablar un poco adelante, por favor, la siguiente lámina, acerca de quiénes son estas mujeres. Bueno, estas mujeres en esta primera etapa del proyecto son cuatro. La doctora Luz Helena Galván, una historiadora de la educación muy destacada, muy distinguida, que nos heredó una obra monumental, no nada más porque es vasta, sino por la calidad de sus aportaciones. Entonces, ella es, digamos, la primera mujer que nosotros hemos biografiado. Ya tenemos avances importantes y quiero comentarles que contamos con su archivo personal y su biblioteca personal que nos fue encomendada en como dato por sus herederos, lo cual nos permite tener acceso a materiales valiosísimos que, pues, estaban resguardados por la familia de la doctora Galván y que hoy por hoy están bajo nuestro cuidado y resguardo. Y de ahí estamos obteniendo la información que hoy ponemos a su consideración. La siguiente mujer es una servidora que, bueno, yo digamos que en su momento se verá, pero en mi caso sí hay una militancia activa, en, digamos, tanto en el terreno del magisterio como en el terreno del feminismo. Interrumpida y con, digamos, con altas y bajas, con modulaciones, pero sí he tenido, digamos, una militancia mucho más abierta. Y luego tenemos a la maestra Marcela Santillán, matemática, que ha ocupado importantes puestos como la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional y la dirección general de una dependencia encargada de trabajar con las escuelas normales de todo el país, pero que jamás abandonó su beta académica y como matemática se ha especializado en el aprendizaje de las matemáticas que es hoy por hoy en todo el mundo un tópico de gran importancia y que también tiene muchísimas incógnitas abiertas y cuestiones que no se han podido, bueno, muy difíciles de resolver del todo, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que este personaje va a aportar muchísimo porque además está situado, no en ellas, es una investigadora que hace sus investigaciones en el terreno de la educación, pero no de las ciencias sociales. Y finalmente, nuestra cuarta biografiada es la maestra Lucrecia Janqui. Lucrecia es peruana, es mestiza porque tiene sangre indígena, y es hablante de quechua. Entonces, ella sí tiene, digamos, una historia en donde hay un episodio de lucha guerrillera con unos costos muy fuertes, porque por un lado está la cárcel, la tortura, y bueno, el ostracismo social, y por otro lado está el exilio, que es un exilio de larga data, en donde hay regresos a sus raíces y otra vez alejamientos por condiciones mismas de una violencia política que no se ha despejado del todo. Que esperemos que hoy Perú esté en condiciones de cambiar, pero que todavía hace algunos meses estaba vigente. Entonces, nos parece que estas son las cuatro mujeres convocadas por Aquelarre para que podamos escribir su biografía. Y nos parece que el reto es grande, es muy importante, porque son enigmas que nosotros vamos a encarar para intentar explicar el devenir de sus vidas. Muchas gracias. Bueno, pero también queremos decir que dentro de esas cuatro biografías, pues está la doctora Belinda Arteaga Castillo, que ha sido una destacada académica que también le ha aportado en gran medida, sobre todo a las escuelas normales mexicanas, que ha dado la posibilidad de que dentro de la formación de profesores se considerara como punto nodal la historia de la educación e historia de las mujeres, pero además una de las impulsoras importantes para trabajar la historia desde otra perspectiva, como es el modelo de educación histórica, que ha sido un legado de gran alcance para las escuelas normales, pero que además también ha sido una destacada académica e historiadora que ha impulsado en gran medida también trabajos de las mujeres, que ha posibilitado la visibilización de las mujeres, de las maestras y de las escuelas normales, pero además también ha incursionado en espacios académicos que han puesto en alto la historia de la educación y reitero, de las mujeres, de las normales y de otras corrientes historiográficas. En ese sentido, también queremos señalar que con la investigación que como grupo de investigadoras estamos haciendo parte desde una perspectiva metodológica actual de la biografía, partimos de esa revisión historiográfica en la que estamos entrando como punto central, como ya lo decía la doctora, desde la perspectiva de género, la historia de las mujeres, pero desde una mirada más contemporánea, lo que viene siendo la historia nueva. De ahí que se están recuperando desde las corrientes historiográficas de Jas Legault y de Pierre Nora. También estamos partiendo de esta idea de aparecida desde los años 70 de la Escuela de los Anales. Es un trabajo que ha permitido que partamos de corrientes historiográficas muy precisas, pero sobre todo para hacer visibles a estas grandes mujeres, reitero, que han incursionado en el campo de la intelectualidad. ¿Y por qué recuperamos lo de la nueva historia? Porque son desde nuevos enfoques que nos permite visibilizar a estas mujeres que, como bien lo señalaba la doctora Belinda, pues no se les daba ni voz ni voto. Siempre se creyó que la mujer solamente podía incursionar en el espacio de lo privado, como ama de casa, como acompañante del hombre, etcétera, y nunca vista como ese sujeto capaz de pensar por cuestión propia, capaz de incursionar en la esfera pública, pero que además también ha sido un importante sujeto que ha permitido las grandes transformaciones de latitudes, el caso mexicano y en el caso también internacional. Y también en ese sentido, este paradigma nos permite contraponer desde un paradigma, contrarrestar desde esta mirada del paradigma tradicional. Sí, abre espacios, abre espacios muy importantes para ser visibles a las mujeres de la capacidad que como mujeres pueden hacer e incursionar en espacios públicos, pero sobre todo transformar las sociedades desde la trinchera que les toque intervenir como sujetos pensantes. Y estas grandes mujeres, las que estamos haciendo, están siendo biografiadas, en ese proceso de investigación en los que estamos avanzando, podemos ver a esas mujeres de carne y hueso que tienen pensamientos propios, pero que tienen ideas revolucionarias, ideas que han permitido la transformación de la sociedad en cualquier lugar en el que se encuentren. Por eso también esta metodología y esta perspectiva teórica que también se está trabajando es desde la historia social. ¿Por qué? Porque también ha permitido ver cómo estas mujeres han ayudado a la transformación, pero incluso a generar que otras mujeres se atrevan a incursionar en otros espacios, a poder señalar que la mujer puede ser empoderada como los hombres, pero además que tiene pensamientos propios, que tiene, valga la expresión, más agallas, que tienen esa capacidad de debatir, de debatir aspectos sociales, aspectos que permiten dar cuenta de esos acontecimientos, este, acontecimientos sociales de gran, de gran importancia. En ese mismo sentido también, este, podemos recuperar manejar aspectos de gran importancia para poder hacer visibles a las mujeres y que muchas de las veces podemos al momento que estamos construyendo estas biografías de estas grandes mujeres que revolucionaron todo este campo de la educación, podemos ayudar a que otras mujeres se atrevan a poderse empoderar. En ese sentido también, esta metodología que se está trabajando pone también a que podamos ver estas activistas, mujeres, feministas que han ayudado a la transformación de la sociedad. Y de ahí, que bueno, estas perspectivas teóricas y esta revisión teórica que hemos, es que se ha estado haciendo como equipo, ha permitido también hacer una revisión de los años noventas, como el feminismo, lo que ya decía ahorita la doctora Belinda, cómo ha sido, este, violentada la mujer, pero muchas de las veces por las mismas mujeres. Entonces, en ese sentido, esta perspectiva teórica, desde esta nueva mirada que nos plantea la historia nueva, la historia de las mujeres, la perspectiva de género, también desde la historia social, está ayudando a que estos procesos de investigación vayan permitiendo esta argumentación teórica de estas grandes biografiadas que es parte, como ya decía la doctora Belinda, es parte de ese proceso de investigación que llevamos de avance. ¿Sería cuánto? Muy bien, bueno, continuando con esta perspectiva teórica la mirada del estudio de la mujer, esta mirada que desde algunos autores que ya han visualizado la importancia de la vida y obra de las mujeres en la construcción de la sociedad, como Joan Scott, ¿no? Que nos afirma, que nos explica, que nos invita a buscar el origen de la sociedad también a través de la vida y obra de las mujeres y su impulso, el impulso que han dado a la vida social. Scott es una de las representantes en este marco teórico, también hemos trabajado mucho, es una autora que nos engalana cada que presentamos o nos acercamos a la explicación de la historia y la participación de las mujeres como seres invisibilizados o protagonistas de diferentes contextos sociales. Sin embargo, hemos tratado también de hacer crítica constructiva y pensar que si bien es cierto que el género pues de alguna manera organiza, de alguna manera pretende ubicar en el ser y en el hacer a las mujeres, también es cierto que las sociedades van cambiando y en ese cambio y en esas transformaciones hicimos un estado del arte o un estado del conocimiento para identificar cómo se ha trabajado la biografía en los últimos 10 años en las sociedades del conocimiento más importantes en nuestro país, en México, cómo biografían a las mujeres, quiénes biografían a las mujeres y qué temas son los que dentro de estas narrativas de la vida y obras son recuperadas. En ese sentido, nos interesa rescatar y asumimos como primer elemento que la biografía intelectual de las académicas es un tema pendiente. Si bien es cierto que en este estudio exploratorio que presentamos como un acercamiento a la escritura de la biografía intelectual de académicas latinoamericanas, sigue siendo un legado invisibilizado en diferentes sociedades del conocimiento de nuestro país. Revisamos los diferentes estados del conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, específicamente en la colección Estados del Conocimiento 2002-2011, que consta de 17 volúmenes de los cuales se retomaron el volumen 2, Historia e Historiografía de la Educación en México e Historia e Historiografía de la Educación en México, volumen 1 y 2, coordinados por la doctora María Esther Aguirre Lora. Se eligieron estos volúmenes por su acercamiento a la historia de las mujeres y al ámbito intelectual y académico. No obstante, encontramos que también hay un rezago, ¿verdad?, por los estudios actualizados en términos de las académicas. No en sí de la mujer, pero sí de su vida y obra de la generación de su conocimiento, de la perpetuidad de esta vida y obra académica y su aporte a la ciencia con perspectiva de género. Este estudio exploratorio también indagó algunas otras instituciones en estudios de licenciatura y de posgrado, específicamente en las siguientes sociedades del conocimiento. El CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología y Social, Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados en Vestad del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional Autónoma UAM y la Universidad Nacional Autónoma de México. En estas casas de estudio también se indagó sobre qué se había hecho respecto a las biografías intelectuales de mujeres. Vimos en este primer acercamiento, en este estudio exploratorio, identificamos que la biografía ha servido para narrar diferentes proyectos educativos donde han participado mujeres, su vida cotidiana y escolar. También se les menciona como agentes importantes de la educación mexicana en diferentes épocas de nuestro país. Se han relacionado a la educación de alumnos y alumnas, su vinculación con la docencia, el estudio con los niños y demás. Pero también es importante referir que un tema que sigue siendo latente en este estado del conocimiento son las mujeres en las diferentes épocas, no obstante, no como tema prioritario, su aporte a la ciencia, su aporte académico, su aporte a la vinculación que existe entre su vida y obra con la producción científica y académica. Veamos primero este primer acercamiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Vemos aquí algunas de las obras, muy interesantes, sin duda. Todas somos la semilla, es un ejemplo de las obras que han presentado por Cecilia Arteaga en el Comíe en los últimos 10 años. Tenemos también experiencias de las asociaciones femeniles evangélicas del sureste de México en el siglo XX, los años 60 y 70, que contiene biografías de mujeres protestantes y su incursión al fenómeno asociativo femenil mexicano. Muy interesante esta participación activa de las mujeres en este documento. También podemos ver la revisión histórica de la guerrilla de Guadalajara, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, también del siglo XX. Y ahí aparecen algunas biografías. Bueno, tenemos aquí una falla con el internet de la doctora Edith Castañeda. Le vamos a pedir, por favor, a la doctora Andrea Torres que continúe con la última parte de esta presentación. Sí, doctora, muchas gracias. Entonces, permítanme, ahora voy a compartir el... Ya regresó. Ah, ya regresó. Ya regresó. Continúo, si gustan, una disculpa por el abrupto. Pero bueno, continuamos la presentación. Estaba mencionando solo algunos textos, disculpen por el abrupto, algunos de los textos que se han trabajado. Pero es muy interesante que podemos entrar a las páginas digitales de estas sociedades del conocimiento y revisarlas de manera muy puntual y ver cómo efectivamente se recuperan algunos estudios de vida y obra, pero no específicamente de su trayectoria académica en nuestro país. Algunos otros estudios que se han recuperado, por ejemplo, del CIESAS, podemos ver a las mujeres transexuales y su reconocimiento legal. En Simbestad, Habitar el universo, un trabajo del pensamiento político de Simone Weil. Ahí ya tenemos un acercamiento todavía más hacia el intelecto, pero no como tal una biografía intelectual. No se asume como una biografía intelectual o no se escribe o no se menciona que sea bajo la teoría de la biografía intelectual. En la UAM se localizó la biografía intelectual, sí, autobiografía de María Luisa Puga. Y en el Simbestad también se encontró el texto de Carmen Revilla, quien recupera fragmentos de una densa biografía intelectual de Simone Weil en los problemas que enfrentó en el siglo XX, desde su vida personal, desde su vida familiar, desde su vida, su contexto, hacia su disciplina, que es la filosofía. Prácticamente podemos encontrar varias investigaciones que se han acercado al estudio de las mujeres, al estudio que registra la biografía, como son la obra, las vivencias, su acercamiento a sus profesiones, a sus realidades de sus diferentes contextos. No obstante, todavía queda pendiente la escritura de biografías como tales intelectuales que definan con claridad su referente teórico y que expliquen a detalle el legado y la retroalimentación que desde las diferentes disciplinas han hecho las mujeres a la ciencia. Continuamos con un ejemplo del trabajo que se hace actualmente. Muchas gracias, bueno, siguiendo en el sentido que ya comentaron las compañeras y de acuerdo a lo que nosotros observamos en la elaboración tanto del acercamiento teórico-metodológico hacia la biografía intelectual y, por supuesto, del estado del arte, para saber, como bien comentaba Edith, sobre en dónde nos encontramos situados en el tema. Nosotros, en nuestras reuniones de seminario de aquelarre, pues empezamos a discutir la viabilidad que tenía hacer la biografía intelectual de estas destacadas académicas en el sentido de precisamente conocer los momentos en los cuales ellas, digamos, dieron el paso y trascendieron precisamente en esta vida académica a través de varios cuestionamientos que nos estuvimos realizando. Por ejemplo, ¿qué fue lo que las llevó, digamos, a superarse profesionalmente? ¿Qué fue lo que ellas realizaron a lo largo de su, o han realizado a lo largo de su trayectoria académica? ¿Cómo lo hicieron y cuál es el legado que nosotros podemos decir que encontramos de estas académicas? En ese sentido, quiero comentar que nos apegamos mucho a una línea de investigación que tiene que ver con la historia de la educación. Todas las que estamos aquí reunidas, de alguna u otra manera, seguimos esa línea, trabajamos esa línea. Y en el caso de la biografía intelectual que hemos estado reconstruyendo y del caso que estamos presentando en esta ocasión de la doctora Lucelena Galván, pues su actividad, sus labores académicas en favor de esta disciplina, ahora ya, digamos, prácticamente consolidada en nuestro país, pues es que nos dimos a la tarea de comprender cómo fue que ella, pues, empezó a trazar estos caminos de aportaciones en investigación, por supuesto, en diferentes temas que ella fue tratando a lo largo de su trayectoria, pero que también fueron aportaciones historiográficas que muchos de nosotros reconocemos de notable importancia e interés para quienes nos acercamos a esta temática de estudio. Y en ese sentido, entre algunas de las lecturas que estuvimos revisando en nuestro seminario, pues, encontramos obras emblemáticas que nos permitieron, de alguna manera, entender el camino que podíamos seguir para reconstruir esta historia. Entre ellas tenemos la obra de François Doss y también tenemos el escrito de Eric Hobsbawm. Y en este sentido, yo quiero comentar que nosotras partimos de la premisa de que, y de alguna manera también apegados a lo que nos decía Hobsbawm, partiendo de esa premisa de que todos los seres humanos somos sujetos históricos, es decir, que somos productos de nuestro devenir, y que estamos conscientes de que en ese devenir el contexto político, económico, social y cultural dan forma precisamente a las, digamos, actividades que nosotros realizamos y a la forma en cómo nosotros actuamos. En ese sentido, la biografía que nosotros estamos realizando de la doctora Galván y que ahora estamos presentando este avance, tiene precisamente esa visión. Es decir, que nosotros contemplamos todos estos aspectos propios de la vida, lo social, lo cultural, lo político, lo económico, para tratar de entender precisamente esta biografía, para entender cómo fue que la doctora Lucelena Galván tuvo ese acercamiento en primer lugar con la historia y de allí cómo se derivó a su acercamiento a la historia de la educación. Partimos también, además de ese contexto, que bueno, no vamos a mencionar en este momento por cuestiones de tiempo, pero a partir de ese contexto también logramos ubicar ciertos datos biográficos que también nos permiten entender un poco sobre esa vida. Lucelena Galván Lafarga nació en la Ciudad de México el 22 de enero del año de 1949 y encontramos que desde muy joven ella tuvo interés por la historia. Y aquí es interesante comentar que tuvimos acceso a unas entrevistas que ella dio en algún momento y que nos permitieron también conocer estos aspectos, digamos, podríamos decir que un poquito más de la vida personal, pero que de alguna manera también nos permitieron explicar por qué ella se acercó a la historia. Y ella nos comenta que desde muy pequeña tuvo un interés por la historia porque desde su familia ella tenía una tía que le gustaba la historia y leía libros de historia, pero no eran libros de novela histórica, por ejemplo, sino si eran libros propios de historia. Yo recuerdo que ella decía que su tía le leía, por ejemplo, a Lucas Salamán y que a partir de ello ella empezó a tener un interés por conocer cada vez más sobre la historia. Pero digamos que este primer acercamiento que ella tuvo con la historia desde pequeña se fue incrementando conforme ella fue creciendo. Cuando ella cursó la preparatoria que lo realizó en el Colegio Francés del Pedregal, tuvo la fortuna de tener dos maestras de historia que le hicieron, digamos, tener todavía más interés en ella, ¿no? Ella nos comenta que la forma en cómo ellas le enseñaban la historia, tanto de Universal como de México, a ella le emocionaba mucho, ¿no? Ella quería conocer más. En ese momento no podemos decir que la doctora Galván haya querido convertirse, digamos, en historiadora profesional, pero de alguna manera ya estaba esa semilla, ya estaba ese interés por acercarse al conocimiento histórico. De hecho, otro dato interesante que pudimos encontrar fue que, digamos, ella ya tenía un interés en las ciencias humanas, por lo tanto, cuando tuvo el momento de elegir en el nivel preparatorio el área de estudios, pues ella optó por las humanidades, ¿no? Entonces, ahí estaba, digamos, ya un camino que se estaba trazando. Cuando ella termina el nivel preparatorio, tiene la oportunidad de hacer un viaje al extranjero. Ella se dirige a Europa y se, digamos, fue a radicar por tres años a Inglaterra. Y este es otro momento importante que nosotros encontramos en su historia, porque esta coyuntura también marcó como un momento clave para que en un momento posterior ella pudiera cursar la carrera de historia. Y es que estando en Inglaterra, pues, obviamente al tener contacto con muchos amigos extranjeros, muchos de ellos le preguntaban sobre la historia de México. Y un tema que era muy central era preguntarle sobre la historia prehispánica, ¿no? Entonces, y les preguntaban también por el Museo de Antropología que recientemente se había inaugurado. Si no mal recuerdo, se inauguró en 1964. Y ella comenta que no, que no tenía conocimiento, que no podía dar respuesta y que eso le avergonzaba mucho. Entonces, cuando regresa a México después de tres años, pues, toma la decisión de saber un poco más de historia. Y en ese momento encontramos otro momento clave, que fue cuando ella regresa a México, se inscribe al Museo Nacional de Antropología e Historia como guía. Además, ella ya manejaba bien el idioma inglés y también hablaba francés. Y eso le permitió, pues, tener buen contacto con los extranjeros y conocer la historia. Pero además de que se convirtió en guía, también eligió superarse profesionalmente e ingresó a estudiar una carrera en la Universidad Iberoamericana. Y ella eligió la carrera de historia. En ese sentido, ella también nos dice que eligió la carrera después de elegir si era antropología o era historia, ¿no? Entonces, al final, ese conocimiento y ese interés, pero además de quitarse esa vergüenza de no saber nada de su pasado, pues, la motivó más a acercarse a los estudios de historia. Ya en la Universidad Iberoamericana, ella se acerca a los estudios de historia de la educación. Ella hace una tesis de licenciatura que va a tratar sobre José Vasconcelos. Es uno de los primeros estudios también que hay sobre José Vasconcelos y la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y durante sus estudios de licenciatura tuvo otra oportunidad muy importante que llegó a su vida a través de la persona, otro historiador reconocido, Enrique Florescano, que había fundado un seminario de historia de la educación en el entonces Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y allí, pues, la doctora Galván sería becaria de ese proyecto y formaría parte del trabajo. Este momento es otro punto clave en su carrera porque allí ella aprendió el oficio de investigar. Allí aprendió cómo elaborar fichas bibliográficas y cómo hacer una investigación. Ese acontecimiento también tuvo un desarrollo importante porque, posteriormente, al fundarse el Centro de Investigaciones Superiores del INAH, el denominado CICINAH y que es el actual antecedente del CIESAS, pues, allí tuvo contacto con otras personas que también le permitieron, de alguna manera, tener más acercamiento a la investigación. En este caso, fue con un compañero que también estudió en la Universidad Iberoamericana, el doctor Guillermo de la Peña, quien había fundado un seminario de investigación en Antropología de la Educación, que duró de 1974 a 1978. Digamos que todas estas perspectivas y todas estas oportunidades de investigación y de trabajo hicieron que Lucelena Galván formara o comenzara a formar una trayectoria académica consolidada ya, bueno, buscando esa consolidación que se iba a dirigir directamente a la historia de la educación. Es importante mencionar que, además del trabajo que estuvo realizando en el CIESAS, donde la parte de la interdisciplina se vio muy beneficiada, los cambios historiográficos que también se vivieron a nivel mundial, digamos, ya a finales de los 70, y en el caso de México, principios de los años 80, fueron otro momento que también impactaron en el desarrollo académico de Lucelena Galván. En este sentido, lo que encontramos es que se empieza a gestar un movimiento historiográfico que busca romper con la forma tradicional de hacer historia y de considerar a otros sectores de la sociedad que hasta ese momento no habían sido visibilizados o que no habían sido historiados. Y esto va a dar paso a lo que se denominó como historia social. Y en el caso de Lucelena Galván, aprovechó muy bien esta aportación historiográfica porque se empieza a hacer, desde esta perspectiva, una historia social de la educación. Esa incursión que tuvo en esta lectura de la corriente historiográfica y de autores propios de la Escuela de los Anales, como nos comentaba la doctora Martina hace un momento, pues hizo que se hiciera historia social de la educación con una perspectiva interdisciplinaria y que con el paso del tiempo también desarrolló nuevas posibilidades de investigación como fue la historia regional y la historia cultural de la educación. Digamos, temáticas en las que la doctora Lucelena Galván también no solamente incursionó, sino que en muchos casos fue pionera de las investigaciones que se estuvieron realizando. Entonces, podemos mencionar que entre sus líneas de investigación, de acuerdo a estas corrientes teóricas, metodológicas y de interpretación histórica, se encontraron, pues, el magisterio mexicano, la historia de la educación de las mujeres, la prensa infantil, los libros escolares y la enseñanza de la historia. Digamos que son temáticas que de alguna manera ponen sobre la mesa o pusieron sobre la mesa, y en este caso la doctora Galván puso sobre la mesa objetos de estudio que no habían sido historiados hasta este momento. Y eso es algo que nosotros encontramos en su biografía como elementos muy importantes y que nos permiten explicar precisamente por qué esa importancia, digamos, como académica. Y de ahí que también se justifica la importancia que tiene realizar esta biografía intelectual en torno a su figura. La doctora Galván tiene un número muy amplio de publicaciones, tanto de libros de autor como de libros coordinados o en cooperación con otros colegas, y también tiene una infinidad de artículos que estuvo desarrollando, escribiendo a lo largo de toda su trayectoria. Pero al menos, digamos, ahorita en el momento clave que nosotros estamos ubicando de este primer acercamiento a la biografía, digamos, de esta primera formación que ya tuvo, pero que además a la par no solamente fue la formación académica, sino también una trayectoria ya laboral que se pudieron de alguna manera compaginar, encontramos dos obras emblemáticas que consideramos también son importantes, digamos, para los historiadores de la educación. La primera de ellas es el Diccionario de Historia de la Educación, que salió a la luz de manera electrónica a través de un CD y fue publicado en el año 2002. Y el otro es Historiografía de la Educación, que es el volumen 10 de la colección La Investigación Educativa en México del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Digamos que son obras emblemáticas porque permiten ver precisamente los avances que había tenido la historia de la educación en ese momento. Digamos, como parte de ese primer momento de esa trayectoria de la educación. A partir de la lectura y la revisión de estos materiales, también nosotras nos cuestionamos, nos preguntamos por qué razón Luz Helena Galván había elegido la historia de la educación como su principal campo de estudio. Y encontramos la respuesta a este cuestionamiento que nos pareció también bastante interesante y que me voy a permitir leer, digamos, para que nosotros entendamos un poco desde la propia voz de la doctora Luz Helena Galván, por qué razón ella eligió este campo de estudio. Y ella dice, y la cito. Sobre la pregunta para qué y para quién escribo como historiadora, deseo comentar que debido a que desde hace más de 39 años he trabajado en derredor de la historia de la educación, mi principal interés es el de darle a conocer al magisterio de hoy lo que era el magisterio de ayer. Mostrarles cómo se formaban las maestras y los maestros con una preparación muy buena que les permitía ser autores de los libros que se utilizaban en las aulas. Deseo transmitirles cómo se trataba un gremio comprometido con su labor en las escuelas, con sus niñas y niños, a quienes no solamente instruían en diversos saberes, sino que educaban en todo el sentido de la palabra, enseñándoles los valores que permitirían que esos pequeños fueran los ciudadanos del día de mañana. Escribo para el magisterio, para despertar sus conciencias, que hace varias décadas están dormidas. Escribo para decirles que no pueden seguir siendo solo parte de una burocracia, un número más, sino que tienen en sus manos lo más hermoso que existe en nuestro país, la educación de nuestras niñas y niños. Fin de la cita. Podemos encontrar en esta cita que acabamos de mencionar una especie de anhelo, de una esperanza o de un deseo por ayudar a la comunidad magisterial. Y esa es una aportación también muy grande que nosotros consideramos no se puede quedar, digamos, en el olvido. El magisterio tiene que darse a conocer porque muchos de nosotros también ejercemos el magisterio y estamos conscientes de que el magisterio es una pieza fundamental en la educación. Nosotros creemos que la biografía o este primer acercamiento a la biografía intelectual de la doctora Lucelena Galván nos puede dar algunas respuestas acerca de lo que ha sido la historia de la educación en nuestro país. Un campo que, como mencioné al principio de mi participación, ya se considera especializado, pero que aún falta mucho trabajo por realizar. Y que en muchas de las investigaciones y objetos de estudio que nosotros encontramos o a las que nos hemos decidido acercar, encontramos a Lucelena Galván como un referente. Porque de alguna manera ella siempre incursionó en esos temas y logró dar a conocer esta importancia que tiene hacer historia social de la educación. Es decir, historia de los sectores que no han sido visibilizados por la historia tradicional y que es importante conocerlos porque ellos también forman parte de nuestra historia. Entonces, deseamos, a través de estas participaciones que tuvimos, dar a conocer precisamente ese legado y comentar que esta biografía sigue en curso, que no la hemos terminado, pero que consideramos importante el hecho de acercarnos a los primeros momentos de formación académica y laboral para poder entender lo que la doctora Lucelena Galván llegó a ser como figura emblemática dentro de la academia mexicana en general y específicamente dentro de la historia de la educación. Muchas gracias.